Bueno, hablemos de ese par de partidos del lunes. La primera hora, Filadelfia, en casa, mete por el Abra San Antonio y termina Joel Embiid con una marca de franquicia y marca personal de 70 puntos. Minutos después, termina el choque entre Charlotte y el equipo de Minnesota y Carl Anthony Townsend termina con 62 puntos. En cuanto a partidos de 70 puntos o más, han habido 14 en total. Y en 9 de ellos, el jugador que encestó y el equipo del jugador que encestó los 70 ganó, pero en 5 perdió, que no fue el caso en este caso de Joel Embiid, que venció a San Antonio. Parte de lo que le permitió a Embiid seguir lanzando, ahora debe tener protagonismo, Carlos, es que nunca perdió de vista a Filadelfia y se le sacó una ventaja abrumadora a San Antonio. Se mantuvo en competencia en San Antonio lo suficiente como para justificar que regresase a cancha a Embiid. Pero te dabas cuenta, después del primer cuarto con 24 puntos, que iba a ser una noche extraordinaria. No sabías cuál era el techo, Carlos. Y el techo era que Embiid primero metió en problemas de falta a Buenban Llamas, hizo lo que le dio la gana, aún con Buenban Llamas en cancha, y él se estaba dando cuenta que eran esas noches que iba a tener un partido importante y empezaron a darse cuenta los compañeros y el público en Filadelfia, Carlos. Sí, de hecho, llegó un momento en el último cuarto donde era a ver hasta cuántos puntos llega, y el público quería que él tocara todos los balones y que tirara todos los balones. De hecho, hubo una situación en la que él se posteó y la pidió, Maxi se fue por el otro lado, si no me equivoco hizo un pase y alguien más, creo que fue Ubre, tomó el tiro, y hubo abucheos en Filadelfia. O sea, todo el mundo quería que él tocara el balón y ver hasta cuántos puntos llegaba. Y eso como que a veces te quita la concentración del partido, y eso lo aprovechó San Antonio para mantenerse cerca en el partido, o sea, para que nunca el juego se fuera por encima de los 20 puntos. Se llegaron a poner a 9 puntos, faltando unos 3 minutos. El juego era de nadie todavía, así que más se justificaba que en vida estuviera en cancha, pero te das cuenta que se estaba jugando no solamente para ganar, sino para darle puntos a su compañero desde el punto de vista del resto de los 76ers. Como les digo, el partido de Minnesota y Charlotte en Minnesota comenzó media hora después del de Filadelfia y San Antonio. ¿Qué pasa? Durante el descanso de la primera mitad, después de un primer cuarto también de Carl Anthony Towns hirviente, le informan al equipo, alguien, obviamente no fue el Chris Finch, el técnico del equipo, que Joel Embiid, después de tres cuartos en su partido contra San Antonio, ya tenía anotados 59 puntos. Bueno, pues entonces se vieron las caras los chicos de Minnesota y empezaron a darle todas las bolas, Carlos, a Carl Anthony Towns para que él continuase con su travesía y quizás, sabía Dios, iba a poder eclipsar esos 70 puntos de Carl Anthony Towns. Fue una dinámica increíble. Esto pasa en la NBA, pero usualmente pasa en el último día de temporada cuando se enfrenta o están jugando jugadores que se están disputando el campeonato de máximo anotador de la liga. Carlos, recuerdas aquella vez con David Robinson, que tuvo esa competencia y aquí se dio en una noche de temporada regular y eso fue lo que pasó y eso sacó de las casillas al técnico Chris Finch en un partido que perdieron. Recuerden, Minnesota, la defensiva número uno en la liga, enfrentó a la cuarta peor ofensiva, la de Hornets, en casa y por el estar distraídos con darle el balón a Carl Anthony Towns perdieron el partido y perdieron el partido por no marcar, sobre todo en el último cuarto. Escuchemos las palabras duras, fuertes, sin barniz, del técnico de Minnesota Chris Finch después de su derrota ante Charlotte. Chris, what happened in this one to let it slip away? Well, I mean, it was an absolute disgusting performance of defense and immature basketball all the way through the game. So it really didn't slip away. It had been there from the jump. So this is what happens when you have this type of approach. I mean, listen, yeah, you're spot on. I mean, there's lots of times when just because you've scored two or three or four points in a row or baskets in a row doesn't, you know, obviously we're going to try to feed a hot hand, look for a hot hand, but at some point we've got to get back to making the right play. We've got to get back to doing the right things. And, you know, that's just, like I said, there's a lot of ways to be immature. There's always a lot of ways to be immature. And there was a lot of immature performances here throughout the roster. We totally disrespected the game ourselves. And we got exactly what we deserve. So. Wow. Tu reacción, Carlos. Está sumamente molesto y con razón. Varias cosas. Primero, un equipo que defiende como defiende Minnesota, pierde el enfoque totalmente y permite esa cantidad de puntos. Entran al último cuarto ganando por 15 puntos. Están todos con la preocupación de cuánto metió en vida en un lado y cómo vamos a alimentar a Carl Anthony Townsend en el otro. Carl Anthony Townsend está un poquito cansado ya, pero sigue intentando a largo al extremo de que tuvo 10 intentos de campo en ese último cuarto y solamente anotó dos. Él venía alimentando sus números con los triples que habían cestado en los primeros tres cuartos. Lanza tres en el último cuarto y no encesta ninguno. Fuerza un par de tiros, tiros forzados en los que vinieron dos jugadores a marcarlos y aún así tomó el tiro. Y entonces se convierte en una bola de nieve negativa porque ni estás defendiendo en un lado y todos los balones tienen que ir al jugador que los jugadores quieren que establezca marcas y no está jugando para ganar, está jugando para otra cosa o para entretener al público o para ayudar a tu compañero a lograr marcas. Entonces, como dice él, trataron el partido tan y tan mal que merecían perder. La última jugada del partido se la dan a Carl Anthony Townsend y le cometieron falta a Álvaro, le dieron en el antebrazo. Y nadie protestó. Y Fitch ni siquiera habla de eso en la última conferencia de prensa porque no le interesa hablar de eso. El partido se perdió antes con la actitud que tuvo su equipo. No, increíble. Para que tengan una idea, mencionabas, Carl Anthony Towns, ardiente, 62 puntos, 10 triples. En sexto, los primeros, 8 triples, lo que llaman la mano caliente. Eso lo haremos más adelante, Carlos. La mano ardiente. Pero quiero hablar de lo que mencionabas, Anthony Edwards. Un solo intento en toda la primera mitad. Un solo intento a largo. Terminó con una marca personal de 11 asistencias. Estaba tratando de la bola a Carl Anthony Towns para que él liquide. Para que tengan una idea, se une Carl Anthony Towns a este grupo de 5 jugadores que anotaron 60 puntos o más y perdieron. Eso incluye a Michael Jordan en una ocasión, a George Corbin y también a Will Chamberlain. O sea, que tú puedes terminar anotando un montón de puntos y crear una cosa, un monumento a tu capacidad anotadora y perder. Y el punto es ganar. ¿Y por qué se puso tan bravo Chris Finch? ¿Les recuerden? ¿Recuerden que lo que les dijimos hace unos minutos que Oklahoma City está primero en la tabla del oeste? Bueno, porque ganaron su partido y Minnesota perdió a este contra un rival que supuestamente debían haberle ganado, Charlotte. Así que esa ha sido la diferencia de estar ahora esencialmente empatados en primer lugar y Oklahoma City le pasa por encima a Minnesota por otros criterios en este momento temporeros. Así que eso es lo que le cuesta a este equipo, una falta de concentración tremenda. Un par de temas adicionales, Carlos. Se usó la palabra inmadurez en público. Esa palabra es delicada porque eso es lo que se escucha Soto Boche acerca de Carl. Y dijo, bueno, no solamente él, pero también el resto del equipo para tratar de, y creo que justificadamente, colocar la culpabilidad donde merecía también estar. Todo el mundo cooperó para llegar a este desenlace. Pero un par de observaciones. Primero, ese comentario en público. O sea, es como tirar una bomba al equipo. Es como sacudirlos. Fue muy fuerte en este caso. Se los digo para que lo entiendan. Y se dio cuenta de lo que perdió. La oportunidad de terminar primero en la conferencia y seguir construyendo una marca ganadora que les dé el número uno en casa y las finales en casa si es posible. Si este equipo llega a finales. La otra observación que no se habló en todo esto es que Charlotte, por necesidad, por lesiones que tiene y el tipo de personal que tiene, Carlos, usó alineaciones chicas y volvieron a darle muchos problemas a Rudy Gobert y a este equipo. O sea, 70% de efectividad en tiros a un metro del aro. Charlotte contra la defensiva de Minnesota y anotaron 58 puntos en la llave. Eso se supone que no pasa con esta defensiva de Minnesota. No sé si tenías que querías añadir una observación a lo que acabo de mencionar. Sí, pero básicamente tu mención de que le dieron problemas con esta alineación chica más bien tiene que ver no con que le han dado problemas, tiene que ver con esa falta de concentración. O sea, ni chicas ni altas le tiran 70% de cerca del aro al equipo del Minnesota cuando tiene tanto a Gobert como a Towns y tienen esa defensiva presionante que los obliga hacia ellos, para que las penetraciones se hacen a los hombres altos. Eso no ocurre. Por eso es que este es uno de los mejores equipos de la liga hoy día. Ocurrió precisamente por esa falta de enfoque. O sea, no solamente estabas pasando el balón solamente a un jugador en un lado, sino que no estabas defendiendo en el otro. Y eso es lo más que tiene molesto a Finch. De hecho, le hicieron una pregunta sobre si había algo positivo que se pudiera sacar del partido. la frase esta del Silver Lining, ¿no? Y dice, no hay nada positivo, no hay victorias morales. Cuando nosotros éramos un equipo de 15 victorias y 30 derrotas, entonces buscábamos cualquier cosa en una derrota para hacerla positiva. Hoy día no hay ese tipo de situación porque estamos jugando para algo más. Queremos ser contendientes al campeonato, así que perder partidos como estos, aquí no hay nada de victoria moral. Una pregunta también que siempre te quiero hacer, lo que llaman el concepto de la mano ardiente. Vimos ese 8 de 8 de triples de Caronthony Towns, algunos kilométricos, y cuando se estudia el fenómeno, recuerdo ir a conferencias de Sloan en Boston, donde se habla de analíticas deportivas y se enfoca en el básquet mucho, eso lo organiza Daryl Murray, para que sepan, el gerente general presidente de operaciones deportivas de Filadelfia, y estudiaban el fenómeno y decían, no, eso no existe, o no existe de forma sostenida, existe por un trecho de un partido, no sé, 4, 5, 6 posesiones, pero no existe tal cosa como la mano ardiente, sin embargo, los que nos están escuchando ahora, Carlos, y tú y yo, sinceramente como espectadores, vemos un partido, digo, no, este tipo tiene la mano ardiente, o sea, desde tu opinión como técnico, ¿cómo tú describes ese fenómeno, cómo tú lo percibes y qué haces cuando tienes un jugador que está atravesando por un trecho de ese tipo? Pero usualmente cuando un jugador está encendido, cuando tiene ese porcentaje de tiro bien alto donde quizás ha tenido cuatro o cinco disparos consecutivos y lo ha notado, uno saca, trata de trabajar jugadas donde ese jugador sea el que salga de bloqueo o sea el que reciba en buena colocación, pero a la misma vez con opciones para los que están bloqueando, o sea, no puede ser que todo el mundo en el estadio sepa que el balón va a este jugador porque está en su momento, porque está pasando por el momento donde el balón está entrando todo el tiempo, le vamos a dar siempre el balón, no, vamos a trabajar jugadas para él que si puede recibir y tomar el tiro cómodo lo va a tomar, pero dentro de esas jugadas hay opciones para los que bloquean y para los que pasan y cortan para que si la tensión se va completa hacia ese jugador se juegue el baloncesto de la forma correcta, porque si empiezan a salir de dos y tres jugadores al de la mano ardiente y lo pongo entre comillas no la tiene que tirar de todas maneras algunos jugadores piensan que sí que la tienen que lanzar de todas maneras y esa es la la diferencia entre lo que uno piensa como entrenador y lo que piensan a veces los jugadores dicen no, yo la tengo yo estoy en muy momento la voy a tirar no, pero si hay compañeros que están en una buena posición y que son tan jugadores de NBA como eres tú entonces ahí es que está la línea bien fina donde el entrenador tiene que decir las movidas las estábamos corriendo para él si sale abierto se la vamos a dar pero miren a tal otro jugador que cuando bloquea se está quedando abierto abajo o miren este otro jugador que le está dando la espalda al balón por lo tanto se puede cortar por la línea de fondo o sea no tratar de que todos los tiros vayan a la mano ardiente y mi pregunta es si ves que la mano ardiente empieza a enfriarse o se siente a acaparar protagonismo innecesariamente y evitar situaciones más beneficiosas al equipo hasta qué punto quieres intervenir porque sabes que el tipo viene hoy el chico viene hoy Álvaro la mano ardiente dura hasta por ejemplo tiene cinco disparos consecutivos en ese estado pero ahora fallaste dos consecutivos ya no estás en la mano ardiente ya estás ya eres otro jugador más que dentro del fluido del partido a lo mejor te vuelve a llegar o buenas oportunidades ofensivas o puede que no pero es que a veces el jugador piensa que tengo el derecho hoy a tomar todos los tiros pero no es él o sea y es los compañeros tratando de ser buenos compañeros porque fíjate que no es por maldad es que tratan de ser buenos compañeros pero se salen totalmente de la forma correcta de jugar al básquet en la forma correcta de jugar al básquet siempre tira el que está abierto siempre no importa si uno tiene 70 puntos y el otro no lleva puntos siempre tira el que está abierto claro el que tiene un buen tiro porque el que está abierto tiene que ver con si me dejaron abierto o si ese es mi tiro o sea tú dejas a Rubik Gobert Rubik Gobert totalmente abierto de la área de 3 puntos para que no defiende para defender con 4 a Carl Anthony Towns Rubik Gobert no la va a tirar de 3 puntos o sea tienes que tener en cuenta que tienes que tomar el tiro abierto que sea tu tiro o sea que cuando el individuo deja de tener la mano ardiente se siente oye en el manifesto se pasa la bola también sabes es parte del juego bueno veremos que pasa con estos dos pero es un fenómeno digno de verse porque nos preguntaron Carlos mucho está en peligro por ejemplo la marca de Wilt y yo creo que es muy difícil 100 puntos en un partido pero yo creo que las condiciones existen para eso ahora el hecho de que los equipos se estén concentrando tanto el balón en su figura piensen en un Donchich por ejemplo que arden en su en su ápice ese tipo de jugador si viene un tipo de partido donde la defensiva contra es floja o donde está verdaderamente inspirado se puede dar se puede dar así que cada vez que vean 60, 70, 80 puntos la dinámica que se jugó típicamente no es exactamente el básquet fue una situación distinta una dinámica que cobró su propia vida y se separó un poquito de lo que siempre vemos como básquet y no siempre se gana marca de 9 y 5 en equipos de jugadores que sobrepasan los 70 puntos en un partido de NBA y tú ¡estás en ritmo!